Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que, ve a hacerlo si no los he hecho, Xtraki, Xtraki es mi Instagram, ve a seguirme, ok? Amigos, sean bienvenidos a un video más en el canal de Xtraki, Xtraki el guapo El día de hoy vamos a reaccionar yo y mi hermana a la canción Si el mundo se acaba de Yolo Aventuras, o sea de Yoloriana donde sale Mariana y Yolo Muchos me pidieron que reaccionáramos a esta canción, pero no cumplimos la meta de likes, ¿puedes creer eso? No cumplimos la meta de likes, llegamos no sé a cuantos likes cuando suba este video, no sé a cuantos likes llegamos Pero para este video vamos a necesitar estos likes para un cuarto video, ok? Si este video llega a 800 likes, haremos otro video Así mero amigos, 800 likes porque no llegamos a mil, en el video anterior no llegamos a mil, no sé que pasó que no llegamos a mil Espero y en este llegamos a 800 likes, ok? Así que ahorita mismo vamos a reaccionar a Yoloriana si el mundo se acaba Así que pues, ¡vamos allá! ¿Te están llamando? Estaba distante, y al pensarte, no me di cuenta cuando me lo preguntaste, yo no estaba muy atento, pensaba en el momento Y al mirarte se me cortaba el aliento, a quien me hablas engaño, diciendo que te he olvidado ¿Verdad que Yolor tiene una voz, tiene una voz así como, que es única, como que lo escuchas y dices, ¡eh Yolor! Porque su voz es como grave, es como clarita, ¿verdad que se le da bien este tipo de música? Sí No, y espera que weches a Mariana Tú qué opinas de las relaciones a distancia, así como si yo me consigo una novia de otro lado, tú aceptarías esa relación ¿O tú te conseguirías un novio de otro lado que probablemente no lo puedas ver durante, no sé, no sé, muchos años o quizá no lo llegues a ver? La verdad, sí ¿Sí? Sí ¿No viste esto? Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Esta sea nuestra última vez Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad ¿Quién? Si el mundo se acaba, tú irías O sea, con la persona a la que estás así como en una relación a distancia Y el mundo se va a acabar Así como si dicen, el mundo se acaba mañana ¿Tú irías con esa persona? Sí ¿Segura? Pues sí, se va a acabar el mundo y no lo voy a alcanzar a ver Quiero pensar en volverte a besar Y pensar que algún día tal vez Estemos juntos hasta la vejez Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad ¿Estás lista? ¿Estás lista? Que aquí viene esta parte Esta parte es la buena, amigos Esta parte es la buena Así que súbale el volumen a su celular ¿Estás lista? Sí ¿Listísima? Sí Dilo, dilo, estoy lista Estoy más emocionado yo Verdad Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Ok, ok Anoche en la cama temblaba No me asusté porque ya estoy acostumbrada Sentí tus pies con los míos Temblando de frío Pero sin diagonal y tu lado estaba vacío Guaches, ese timbre de voz Guaches, está aquí, tiene ese timbre de voz, ¿sabías? ¿Quieres que lo haga? A ver Anoche en la cama No lo hagas ¿Este es tu ídolo? El mío sí Ay, me pregunto Si se acaba el mundo ¿Te gustaría que se acabe estando juntos? Ay, esta frase está buena Si el mundo se acaba mañana ¿Te gustaría pasarlo juntos? Esa frase está buena Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual Es que no es igual, ¿ves? No es igual Es que de cerquita puedes estar acá Y de lejos no Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Mira, mira, estos clips que salen ahí es de cuando ellos eran novios O sea, ahorita ahí ya no son novios Y ahí es cuando eran novios Las dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Esta sea nuestra última vez Pero espera que lo escuches juntos Espera Si digas que es como un tono de llamada Sí Pero la canción no te recuerda a una canción Es una canción que la sacaron de otra canción Es como si fuera una Spanish version Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Quiero pensar en volrerte a besar Y pensar que algún día tal vez Estemos juntos hasta la vejez Si el mundo se acaba tú vendrías verdad Tú vendrías verdad Tú vendrías, tú vendrías, tú vendrías verdad Ay, es que no La escucharías en la noche así como cuando estás llorando Sí, me gusta No, no, la escucharías así Ay, sí, sí, sí Es que es muy buena la canción, amigos Esta carina está buena para escucharla por si extrañas a alguien Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Ay, es que eso es lo que me gusta de las canciones Vamos a repetirlo otra vez Vamos a repetirlo otra vez De lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal Amigo, a ver, a ver, a ver, hazlo, hazlo A ver Así Yo sé que tú sabes que extrañas, no sé No me sale, es muy difícil Mira, ya llegó a su casa, llegó a su casa Ahí estaban en la llamada, no sé qué están haciendo Está viendo una foto, mira, mira, cuando se besaron A ti te gusta Yolo, pero es que Yolo, ya no es real Lo siento mucho, mira Ahí está, ahí está, ahí está Tengue a besar y pensar que algún día tal vez Estemos juntos hasta la vejez Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Tú vendrías verdad Tú vendrías, tú vendrías, tú vendrías verdad Llegó, llegó, llegó Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad A mí me gusta mucho esta canción, saben, ahí apenas la reacción la escuchó ¿Qué te pareció la canción? ¿Qué te parece? Me parece que está muy bonita, me llegó en el corazón Es que es impresionante esta canción Cuando la escuchas con audífonos Ahorita la estamos escuchando en bocinas Pero cuando la escuchas con audífonos es muy No sé, sientes acá como que te transporta a otro mundo Ella sí visitaría a la persona que está lejos y el mundo se acaba Yo no Pero vaya así Es que es muy bueno amigos ¿Qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, la verdad sí ¿Mucho? Mucho Grítalo Grítalo ¡Mucho! ¡Mucho! Bueno amigos Es muy buena la canción Yo sigo diciendo A mí me gusta mucho cómo canta Yolo Cómo canta Mariana Hacen un tremendo match Entre los dos juntos Por eso creemos que Yoloriana sea real Ella ya sabe que es Yoloriana en el video anterior Pero es la primera vez que Escuchamos una canción de Yoloriana No, si ya la habíamos escuchado antes Es una canción de Yoloriana Creo que fue la primera canción Que pasen a verla Así que ustedes aquí abajo en los comentarios Me van a poner ¿Qué otra canción creen que mi hermana y yo Escuchemos? Aunque yo ya la haya escuchado Pero ella no Sería su primera vez Y es bonito Es bonito ver que alguien escuche por primera vez a Yolo Que los vaya conociendo Es bonito eso Así que pues Yo soy Estraki Ella es Fátima Fátima Nombre raro ¿verdad? Hasta la próxima Antes de comenzar el video Les aviso que este es mi Instagram Y a todas las personas que vayan a seguirme En este momento Voy a estar mandando saludos En el siguiente video ¿ok? Así que Ve a hacerlo si no lo has hecho Extraki Extraki es mi Instagram Ve a seguirme ¿ok?